El proyecto Carcaboso, por ejemplo, tenemos el proyecto de los bancos de tierra. Es un proyecto de, bueno, pues en todos los municipios hay tierras que están abandonadas, que están infratulizadas y se trata de que generen empleo. Y generen empleo en las mejores de las condiciones, que sean bajo una gestión agroecológica. No solo son terrenos para huerta, en Carcaboso prácticamente los terrenos que tenemos dedican a huerta, sino que también es terrenos para apicultura, terrenos para ovejas, para vacanao, porque es importante que haya pastores en los pueblos, es importante que haya apicultores, es importante que haya gente que trabaje en la tierra, porque es la gente que luego vive en el pueblo y hace que los pueblos tengan más servicios y haya más comunidad. Al principio era como un poco, anda, fíjate, esto tan ecológico y tal, pero realmente es un mensaje que está en la población, que cala muy bien en la población rural. Hablar de ecología, hablar de conservación del medio ambiente, hablar de utilización sostenible de los recursos es algo que lo tienen asumido. Ellos han utilizado, la gente mayor incluso ha utilizado los recursos de la mejor manera posible, siempre. Y la gente quiere que haya vida, que en el pueblo se trabaje. Se ha visto un abandono del campo en los últimos años y se está viendo muy bien que haya gente que con iniciativas sí que se estén poniendo en marcha. Estos bancos de tierra se trata de que generen empleo, porque es la necesidad principal que tenemos. Una tasa de desempleo del 50% de la población activa, entonces necesitamos que los bancos de tierra no solo sean una idea para quedar muy bien contándolo en Madrid, necesitamos que sean un proyecto real de generación de empleo. Y bueno, tenemos el caso de dos personas que ya se han dado de alta como autónomos, el caso de otros cinco que están en un proyecto que vino ligado un poco al banco de tierras, que es la fabricación de conservas con los excedentes de la huerta, y se trata de que generemos pequeñas microempresas que al final hagan que funcione la economía local. Hemos aprendido que realmente no estamos aprendiendo nada, estamos reaprendiendo, que todo está descubierto, que lo único que tenemos es que mirarlo con perspectiva, con la tecnología que nos permite el siglo XXI, con la distancia que nos permite ver cómo se han utilizado las tierras, cómo ha sido la sociedad en el medio rural, y con los medios que tenemos ahora, reaprender los conocimientos y las técnicas que utilizaban hace años. Es cuestión de sentirse cerca de la tierra, y de que la tierra te va diciendo un poco su vocación. La tierra que tiene vocación pastoril se destina a ovejas, la tierra que tiene vocación de huerta se destina a huerta, y eso hace que haya un hortelano, que haya un pastor, que haya gente que vive de ella.